Música Hola, buenas tardes, mira, quería hacer una pregunta por el reto que tenéis de los fartons y la horchata Si vamos mañana por la tarde 7 personas, ¿se pueden hacer las 7 personas el reto? Bienvenidos, hoy vamos a disfrutar de un reto muy veraniego y muy valenciano, claro que sí Estamos en la semana de la horchata y por eso me voy a ir a Alboraya a hacer un reto que lo está petando Lo está petando totalmente porque es una idea fantástica y como no se le ha ocurrido antes a alguien Ha tenido que ser la horchatería panach que ha decidido hacer este pedazo de reto Vamos a ver, la horchata es un producto típico de Valencia y mucho más concretamente de la población de Alboraya En Alboraya hay una avenida que se llama la avenida de la horchata en la que son todo horchaterías, ¿vale? Toda la avenida son horchaterías Bueno, hay una farmacia pero puedes tomarte una horchata en la farmacia también si quieres, ¿vale? Entonces, en verano las horchaterías están hasta arriba de gente La gente se va a tomarse una horchata fresquita Que la horchata, por si no la conocéis, para los que no seáis de Valencia Es como un zumo que se hace de una cosa que se llama chufa, ¿vale? La chufa es una cosa que está asquerosa Pero si le haces en forma de horchata con 200 kilos de azúcar Pues está buenísima, claro, con el azúcar que lleva está buena hasta el vinagre si te pones Pero esto es algo especial, ¿vale? Tiene esta denominación de origen, esto no se puede hacer en cualquier sitio La chufa de Alboraya hace una horchata de Alboraya que es espectacular Y entonces aprovechando que estamos en una de las mejores horchaterías de Alboraya Pues han decidido hacer un reto que consiste en ponerte un litro de horchata Y mojar dos fartons, ¿vale? Los fartons son también lo típico, es el típico bollo que se moja en la horchata ¿Vale? Y entonces el fartón tiene un tamaño un poco más desproporcionado de lo normal Son dos fartons de 300 gramos Que lo ves y dices, dos fartons no es mucho Pero la verdad es que es más de lo que parece Entonces han hecho un pedazo de reto que por 15 euros te ponen el litro de horchata Los fartons te regalan una camiseta Y si encima los superas te ponen en el Hall of Fame Y te dan un lote de productos de la horchatería de Alboraya Es maravilloso y por fin ha llegado el día en el que voy a hacer el reto Y además es un reto tan, tan, tan atractivo Que por primera vez he encontrado a 5 personas que se atreven a hacer el reto conmigo Así que vamos a disfrutarlo todos juntos Vámonos a Alboraya ¡Vamos! El reto Panac Dos fartons de 300 gramos Un litro de horchata Saborea el desafío Mirá cómo mola Nos dan la camiseta antes de empezar ¡A la vida de ellos! 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 ¡Mirá! ¡Mirá! ¿Es una S? ¡Mirá de ellos te va a venir! Estamos preparados para el reto ¡Hacean estos vídeos de... Rorando enfadado Intentado a pegarle a todos Salve pegándolo a la derecha ¡Sale pegándolo a la sobeja! Hola, mira, el mío ya caído. El vasito de chapa que es la parte fácil para ir grabando y las dos para la que está volante. Oye, el mío tiene bicho. La chapa tiene bicho. ¿Qué le dices? Pero si eso es nada largo, el favor. El vasito de chapa que es la parte fácil para ir grabando. La chapa que es la parte fácil para ir grabando. La chapa que es la parte fácil para ir grabando. Siempre podéis sweater a la cara que estará caminando. Así es. Luego veo el vídeo, podría haber hecho más rápido. He perdido el tiempo. ¿Dónde vamos? 9 minutos, 20. Vamos a regular. Y ya que luego la chata vuelve. Y la del chata y para todos que te vas a llevar a casa. ¡Bien! ¡Combra! He bajado de 10 minutos. Ya está. Conseguido. Porque 30 minutos se los cuida la misma. Y ese no era un reto. Un reto era en menos de 10 minutos. Hay que cambiar el logo. El que este es esto es un reto. Hay que cambiar el logo en menos de 10 minutos. Ya está. Así va la mesa. Tres retos acabados en 15 minutos. Uno, dos y tres. Y seguimos. Quedan tres más. Ahí, 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 ahí. Ahí acaba. Ahí acaba. Y se acaba el tiempo. Este ha sido el resultado final. Un reto conseguido. Otro reto conseguido. Por aquí, el tercer reto conseguido. El cuarto ha fallado. Se ha debido toda la horchata. Pero le ha quedado medio fartón. El quinto reto conseguido. Y el sexto reto conseguido. Total, en esta mesa. En media hora nos hemos ventilado. Cinco litros, seis litros de horchata. Horchata me lo ha tomado. Y doscientos kilos de fartón. Dale, dale. Yo sobreviví al reto banal. Y me acabé el reto en 10 minutos. Atención. Ahora el reto se acaba en menos de 10 minutos. Mira que a mí se te ha gustado. Mira, ¿qué puedo hacer? Sí. Conseguido. Mira, me han dado un papelito. Para que venga otro día. Para hacer una merienda. Y la verdad es que es un reto bastante sencillo. Pues está muy buena la horchata. Y es muy fácil. He terminado en 10 minutos. Y tenía 30. Y la verdad es que ha sido todo un placer. Así que nada. Buenas noches. Y me voy a cenar. Que ya es hora de cenar. ¡Hala! ¡Hasta luego!